hola cómo están bienvenidos a mi canal yo soy elisa de my pets lover hoy a pedido de ustedes voy a comenzar una serie de tutoriales para que se les haga un poco más fácil el hornear galletitas para su perro específicamente hoy vamos a hablar de cortadores de galletas los cortadores de galletas por ejemplo en forma de letras o con impresiones como happy best o con impresiones de letras se hacen de manera perfecta personalizarlas para su perro por ejemplo use cortadores en forma de huesito como este que tengo yo y entonces pues antes de ponerlo al horno imprimen la palabra o el nombre de su perrito esta masa la pueden hacer con harina de avena huevo y puré de manzana una vez que estén al horno las personalizan con mucho amor estas galletas van a ser un regalo comestible espectacular para su perrito así que sin más siga estos divertidos tutoriales para preparar un lote de delicias para su perrito con un poco de amor de tu horno puedes crear las mejores galletas para tu peludo sin más me despido de ustedes y muchas gracias nos vemos en el próximo tutorial